Pasaporte Gastronómico Buen viaje y buen provecho Hola, bienvenidos al Pasaporte Gastronómico Soy el chef Alvaro Morales y hoy estamos en un sitio muy especial Visitamos el restaurante Origen No lo podéis perder, venid y acompañadme Hola, buenas tardes A acompañarme Bienvenidos al Pasaporte Gastronómico Hoy un día muy grande Estamos en un proyecto que acaba de nacer llamado Origen Y nos recibe chef, propietario, presidente de la RUS ¿Qué te falta Héctor Más? Gracias por recibirnos en Pasaporte Gastronómico Muchas gracias Álvaro Gracias por invitarnos a participar en este gran proyecto Esta gran iniciativa, estamos muy contentos de poder ser parte Y poder presentarle al público nuestro concepto Y que seguramente pronto podrán probarlo Muy bien, como comentaba Héctor El proyecto acaba de nacer, el niño acaba de nacer Pero está cogiendo, se está amamantando muy bien Cuéntame, la gente que viene a tu casa ¿Qué puede encontrar? ¿Qué experiencia va a vivir? Bueno, nosotros somos un equipo de gente joven De gente que tiene habilidades en cada área que se participa Desde los socios hasta el personal que elabora en cada punto del restaurante Lo que pueden encontrar aquí es una propuesta de una cocina de autor Una propuesta de una mixología de autor Y muy buenos vinos Así que hace una experiencia completa Y única Así es, es única porque obviamente los platos que nosotros hacemos Las bebidas que nosotros hacemos son para el proyecto Muy bien Cuéntame, ¿dónde se cuenta para la gente que todavía no se ubica? ¿Dónde está Origen? Porque estamos a menos de una cuadra Como dicen ustedes, pegadito al malecón A unos pasos del malecón Somos un restaurante que es parte de la propiedad de Casa al Mar Casa al Mar es un hotel que está sobre el malecón Álvaro Obregón, nosotros tenemos entrada por el malecón Compartimos el patio, la terraza Y también tenemos parte de aire acondicionado Que se entra por la calle Arreola Todo el mundo conoce Romeo y Julieta, Las Nieves Y donde venden, donde rentan bicicletas Pare con pare, prácticamente Así es, estamos a unos pasos de malecón Entra por el, de hecho pueden entrar por el malecón Entran a la parte del patio y tienen entrada hacia el restaurante Te comento que bueno, aquí pueden ver que tenemos arte El arte es de Daniela Mora, un pintor sudcaliforniano Que nos ha hecho algunas muestras de cosas locales Como el paletero, la liebre y otros cuadritos que tiene También tenemos mucho producto en la cocina Mucho producto local Trabajamos mucho con el producto local El 80% del producto que manejamos es de productores locales Y tratamos de privilegiar eso Yo he tenido ya la fortuna Héctor, como ya sabes De probar el vuestro buen hacer Pero cuéntame algunos platillos que podamos sorprender De los que por ejemplo he probado yo Porque ha sido, oye, los ostiones Sí, por ejemplo Acabar los ostiones Te puedo platicar desde las entradas Y platos fuertes en entradas Dentro de muchas las que tenemos Es un menú chico de 18 platos Pero siempre pueden encontrar algo diferente Ahorita por ejemplo tenemos los ostiones Con una miñonet de chiltepín O con una miñonet de maracuyá Tenemos unos taquitos de camarones Tortilla de harina, como debe de ser Frijolitos, queso adovera Y los camarones con mantequilla de rancho Son cosas en entradas Te puedo decir toda la carta Pero te voy a decir Si quieres dame algunas referencias Tenemos un risotto de chicharrón prensado Perdonad Increíble ese risotto Porque aquí da uno fe que lo ha probado Y está espectacular O sea que pedirlo cuando vengáis Perdona que te interrumpa Pero tenía que hacer un inciso sobre ese risotto Que todavía tengo la memoria en el paladar O sea la tengo todavía Sí, fíjate Ese risotto le ha gustado mucho La gente tiene chicharrón prensado Tiene un chicharrón de pulpo Y se conjugan estos chicharrones Con un risotto que es una preparación de origen Este Y pues le damos nuestro toque Tenemos un risotto también de Hicimos una representación de los esquites Es este El elote El risotto Tiene una salsita de chiltepín Y calamar frito arriba Está muy rico Obviamente siempre en nuestra carta Tiene que estar el quincampachi Tenemos tostadas De quincampachi Que está muy rica Y también tenemos en el plato fuerte Un mole blanco Que viene con un quincampachi Coronando el plato Que está espectacular Pero también Álvaro te puedo comentar Que tenemos cosas con carne Con carne Sí Mucha gente dice Oye Es puro marisco Hay mariscos Hay pescados Y hay también carne Tenemos el flat meat Al sartén Con una salsita de ajo Mantequilla de ajo Que está increíble Qué rico Por Dios Y es una muy buena porción Este También tenemos el short rib Con una pasta Un talatele Y una salsita de aceitunas Con vinagre balsámico Está espectacular Y bueno Este No se pueden quedar atrás los postres ¿No? Este Tenemos una receta De origen Del sur Del oeste De De Europa Que nos los hace El rabino de la ciudad Es judía la receta Y pues les damos los créditos A 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 Localidad De La Comunidad Judía Y Él Nos Vende Ese Ese Vaca Es un Vaca De Chocolate Con Canela Lo Servimos Con Yelato De Vainilla Que Tiene que Probar Va Horneado Sale Calentito Con La Nieve La Combinación Está Increíble Una Prima Mía Este Que Tiene Una Empresa De Pastelería Nos Hace Este Un Pastelito Este De Calúa Que Rico Siempre Hemos Los Integramos Como Sabras Yo Por Ejemplo Normalmente Quien es Chef Cocinero Poca Repostería Sabemos De Algunos Porque Yo De Repostería Sé Algunas Nociones Pero No Soy Repostero Soy Chef Soy Cocinero Te Aquí También Tenemos Un Postre Que Hacemos En Casa Que Son Las Palomitas Acarameladas Con Una Crema Inglesa Que Está Bien Rico Chef Héctor Yo Quiero Que Me Comentes Un Poco Quien Hay Detrás Del Personaje De Chef Héctor Palacios Porque Como Sabemos Todos Presidente De La Rousse Chef Propietario Asesoras Restaurantes Cuéntame Un Poquito Quien Es Exactamente Para Que Se Haga Una Idea En Casa Si Miren Este Pues Bueno Yo Empecé A Cocinar Este Profesionalmente A los 15 Años Entré A cocinas Al Hotel Presidente Intercontinental A los 17 Años Era Chef De Restaurantes En Hotel Hilton En Los Cabos Y Me Fui A Estudiar A Ciudad De México Bueno Con Toda Esta Experiencia Este Estuve Cinco Años En La Ciud De México Regreso A La Paz Y Bueno Fui Viendo Que Había Una Necesidad De Impulsar La Gastronomía Local Y De Ahí Surgió Ruz Si Surge Ruz Este Porque Había La Necesidad De Traer Certificaciones Y Necesitamos Tener Más Capacitados A Nuestro Personal De Frente Al Servicio Y Hemos Consolidado Lo Que Es La Asociación De Restaurantes De La Paz Este Ruz Este Con Turístico Muy Este Es Una Asociación De Carácter Turística En Donde Nosotros Estamos Buscando Certificaciones Que Ahorita En La Actualidad En La Paz No Hay Ninguna Estamos Trayéndola Para El 2022 Vamos A Empezar Con Las Primeras Certificaciones Este Y Otras Este Certificaciones Y Capacitaciones Estamos Haciendo La Escuela Culinaria Que Se Lama Embajadores Del Servicio En Donde En Diciembre De Este Año Vamos A Tener 20 Embajadores Del Servicio Capacitados En Donde La Gente Va Saber El Persona Del Servicio Va Saber Cómo Ofrecerle Al Cliente A Donde Ir Qué Importante Qué Actividades Pueden Hacer En La Ciudad En Donde Pueden Recomendar Porque Aquí Es Un Restaurante Pero Es Un Spot Porque Viene Gente De Otros Lugares Que Viene Hospedados Y Quieren Una Experiencia Más En Otro Lugar Nosotros Podemos Mandar A Otros Restaurantes A Donde Consoliden La Experiencia De La Paz No Podemos Pensar En Un Con Eso Estamos Trabajando En Consolidar Todos Los Servicios Turísticos Enfocados A Una Línea Trabajando Con Las Otras Cámaras Y Con Todos Los Sectores Productivos De La Ciudad Sabes Que En Un Ratito Nos Vamos A Cocinar Tú Y Yo Me Invitas A Tu Cocina Que Nos Vas A Preparar Hoy Para El Pasaporte Gastronómico Cuál Va El Platillo Ahorita Tenemos Unas Sorpresas Vamos A No Me Digas A Cocinar Juntos Y Pues Esperemos Que Lo Disfruten Este Es Mi Momento Favorito Aquí En Pasaporte Gastronómico Cuando Me Invitan A Cocina Ya No Podéis Ver De Casa Pero Ya Estoy Cogiendo Unos Cuantos Kilitos Ya Son Unos Cuantos Programas Y Esto Es Una Maravilla No Os Vayáis Que Seguimos En Pasaporte Gastronómico Vamos A Cocinar Con El Chef Héctor No Os Vayáis Continuamos Chao Estamos De Regreso Aquí En Pasaporte Gastronómico Momento Ideal Con El Chef Héctor Héctor Ayudante Pinche Como Quieras Decirlo A tus Ordenes Y Que Nos Vas A Preparar Que Honor Tenerte En Nuestra Cocina Honor Mío Muchas Gracias Bueno Vamos A Preparar Una Tostada De Quincampachi Como Les Presente Hace Ratito El Quincampachi Es Un Producto Local Orgullosamente Paseño Es Un Pescado De Pesca Sustentable Es El Pez Fuerte Solamente Que Se Cultiva De Manera Inteligente En San Juan De La Costa Y Ahorita Vamos A Hacer Una Tostadita Y Ahorita Les Platico Lo Que Lleva También Vamos A Hacer Unos Camarones Asados Con Una Salsita Muy Rica Que Tenemos Y Los Vamos A Presentar Con Un Puré Y En En Saladita Perfecto Pues Yo Estoy A Tus Orden E Che Excelente Mira Yo Voy A Ir Preparando La Tostadita Que Está Muy Sencilla Ya Tenemos El De Cítricos En Este Caso Le Ponemos Un Poco De De Jugo Naranja Le Ponemos Limón Salsa Soya Un Poco De Sake Y Pues Bueno Esta Es La Preparación Y Le Salsa Ya Preparada Que Es A Base De Algas Tortillas Cebollas Ajo Todo Esto Se Rostiza Y Pues Se Hace Una Pastita Se Le Agrega Este O sea Que Tiene Un Toquecito De Ahumado No De Mucho Ahumado Mira Si Te Quieres Probar Si Que Fuerza Que Potencia Es Un Sabor Humani Y Aquí Agregamos El Pescado Si Si Lo Ven Si Lo Alcanza A ver Muy Bien Si Y En que Te Poder Ayudando Yo Che Mira Si Gustas Aquí Abajo Hay Un Sartén Tenemos El Puré De Papa Para El Siguiente Plato El Un Caldo Clarificado Es Un Caldo Clarificado Verduras Y Me Pongo Manos A La Ahora Si Por Favor Muy Bien Aquí Voy Terminando La Tostadita La Denominas Tu Cocina En Este Momento Kilómetro Cero Por La Proximidad Que Tienen Los Productos Autor Cuéntame Un Poquito Es Cocina De Es Kilómetro Cero Si Obvio Por Los Productos Que Muy Bien Yo Ya Tengo Levantando Eso Aquí Si Te Fijas Tenemos Guardados Nuestros Micros Que Los Hace Una Empresa Local Huerto Capaz Tenemos Guías Mentas Quirasoles Y Muy Bien Clasificadito Que Maravilla Si Esto Lo Volvemos A Guardar Muy Bien Como Veo En Tu Cocina Un Producto Muy Fresco Y Productazo Muy Bueno Aquí Están La Tostadita De King Kampachi Y Lo Que Vieron Abajo Pues Es La Salsa Que Hacemos El Producto También Tenemos Un Aceito De Cacahuate Con Chile Guajillo El Tomatito Cherry Y La Tenemos Un Poquito De Sana Y Pues Bueno Ahí Pueden Ver Un Producto 80% Del Producto Es Local Sal Esto Lo Dejamos A manera De Presentación Esto Ya lo Voy A Retirar Me Dijiste Que Para Terminar Una Nuez De Mantequilla Ahora Tengo Álvaro Te Comento Unos Camarones Salvajes Este De Pesca Sustentable Estos Camarones Se Pescan De Forma Inteligente No Son Los Los Barcos Camarones Que Agarran Con Todo Es Una Pesca Muy Clasificada Y Aparte De Eso Que Es Una Pesca Que Realmente Se Paga El Precio A La Gente Que Y Pues El Camarón Que Lo Has Abierto En Mariposa Por Lo Que Veo Lo Abrimos Le Dejamos La Cabeza También La Colita Para Presentación Muy Bien Y Esto Lo Tenemos En Carta Que La Gente Que Nos Estaba Viendo En Casa Podía Disfrutar De Este Platillo O Platazo Como Decimos En España Muy Bien Esto Lo Retiramos El Papel Es Para Quitarle La Humedad Que Tiene Porque Viene Con Un Marinado El Marinado Este Que Le Pusimos De Base La Tostada Cuántos Tienes En El Equipo Chef Cuántos Sois En La Brigada De Cocina En La Cocina Somos Cuatro Personas Y Antes Que Se Me Olvide No Habíamos Dicho En La Entrevista Que Te He He Comentado Cuando Estéis Operativos Cerráis Algún Día Los Domingos Los Domingos Los Domingos Abrimos De Lunes A Sábado De Dos De La Tarde A Once Viernes Y Sábado Hasta Las Doce De La Noche Muy Bien Entonces Lo Dejamos Marinando El Camarón Como Decía El Chef Hector Importantísimo Lo Que Ya Tenemos Calentita Yo Os Do Un Consejo Siempre Que Tengáis Que Cocinar Algo En Horno De Plancho Demás Siempre Atemperarlo No Intentéis Hornear Algo Con El Horno Frío Calentarlo Precalentar Y Ya Cuando Tengáis Ahí Medirse El Tiempo De Cocción Para Que No Se Pase El Producto Muy Bien Muy Bien Pues Bueno Aquí Ya Nada Más Es Cuestión De Tiempo Chef Le Hemos Metido Un Poquito De Madera De Mezquite Si Le Pusimos Madera Mezquite Lo Vamos A Tapar Para Darle Un Poquito Más De Ahumado Y Uniforme Muy Bien Hacemos Como Un Concepto De Horno ¿No? Para Estamos Estamos En Origen No Lo Perdáis Un Pedazo De Sitio Una Misología Increíble Una Cocina Que Cinco Estrellas Y Ubicación Que Os Voy A Decir En El Malecón Con Una Terraza Que Está De Maravilla Aquí Se Fiquen Ya El Muy Bien Y Pues Bueno Vamos A Ir Montando El Plato Tengo Una Vinagreta De Jengibre Con Cebolla Yo A Las Ordenes De Chef Héctor Le He 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 Vada Cremosidad Brillo Cremoso O Al Puré Nosotros En España Le Llamamos Cremosito Muy Bien Y El Niño Tiene La Lechuga Es Una Vinagreta De Jengibre Con Cebolla Le Pongo Un Poquito De Aceite De Oliva Para Darle Un Poquito Más De Sabor De Fuerza Y De Brillo Me Imagino Así Que Rico Cómo Huele Muy Bien Qué Tenemos Por Ahí Cuénteme Aquí Tenemos Este Unos Betabeles Así Nada Más Es Al Horno Se Corta En Cubitos Y Acá Tenemos Este Un Puré De De Betabel Que Básicamente Vamos A Ocupar Una Kenel Puré De Betabel Vamos A Agregar El Puré De El Cremoso De Papa Muy Bien Chef Para La Gente Que Nos Ve En Casa El Precio De Comensal Por Venir A Disfrutar De Aquí Que Rango Estamos Estos De Que Vamos Tirando Pues Más O Menos 550 Pesos Por Persona Con Su Muy Bien Aquí Ya Montamos El Camarón Arriba Platazo De Vamos Nivel Number One Muy Bueno Camaron Camaroncitos Y Siempre Tengo Una Mantequillita De De Cáscaras De Camarón Que Potencia Me gusta Me gusta Terminar Con Esto Muy Bien Pues Entonces Tenemos Bueno Esto Es Lo Que Nosotros Hacemos Aquí En Origen Es Comida Con Mucho Cariño Con Mucho Amor Para Que Vengan A Disfrutarla Todos Los Ingredientes Como Ven Son Muy Frescos Y Así Los Van En 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 Nuestra Cocina Che Pues Muchísimas Gracias Y Vamos A Paso A Erika Vamos A Catar Esta Maravilla Pasamos A Misología Con T T T T T T ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!